¡Hola muy buenos amigos! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Magnetic Y vamos a continuar, el otro día vimos parte de Ciudad Meseta, conseguimos la Llave Magnética y secuestra a Nazan Así que hoy vamos a ir para Módulo SA, a ver que nos encontramos, si lo he dicho esto, es con el vídeo Y aquí estamos, ¿dónde lo dejamos? Estamos en el casino y voy a hablar con la gente que no he hablado nada ¿Tú juegas Sherat Support? No, así me gusta Acabo de venir de jugar un partido muy importante y estoy reventado Toma un refresco aquí y no suele relajarme, ya que hay mucho jaleo por culpa de las máquinas Pero prefiero esto antes que el restaurante de la ciudad, llámame rarito Estoy pidiendo algo fresco para la garganta, el trabajo ya ha sido duro y necesito reponer fuerzas Vale, el Voltor, esto que es, lo de la carta, no sé qué, el póker ¿Has visto que buenas cartas tengo? Estoy seguro de que la siguiente apuesta la voy a ganar yo He perdido dos rondas seguidas en las cuales he aposado fuerte La siguiente tiene que ser mía, sí o sí, déjame en paz, estoy concentrado Debería dejar de jugar ya, llevo casi dos horas sin obtener beneficios A este paso voy a perder todas las fichas Acabo de ganar un montón de fichas, voy a hacerme rico Oye, me sobran unas pocas fichas, no creo que las usas, así que creo que te las voy a dar a ti Doscientas Bueno, por lo menos ya podemos empezar En ocasiones muchos trabajadores de módulo S.A. suelen venir en sus horas De descanso, ojalá tuviera tanto dinero como ellos para poder despeditarlo así Los dueños del casino permiten que los grafiteros de la ciudad pintar en sus muros para decorarlos A mí me parece un acto de vandalismo más que otra cosa, pero allá ellos ¿Vale? Y aquí has visto la oferta inicial, vale, aquí ya están todas las ofertas, tal Tengo doscientas monedas que podemos echar unas parties Aquí a la movida esta Pero que no vamos a jugar A ver, a tampo saco Esto es el giravoltor Y esto no es nada, ¿no? Vale, giravoltor y las tragapiernas O sea, ni más Vaya Estoy ganando todo el rato Eso es lo que quieren Fuera, fuera Voy a ganar siete monedas en tres partidas Vale, dicho esto Eh, nos queda por ver La parte sur, está todo visto ya parte este Y parte, eh... Oeste No, norte y este y oeste ¿Verdad? Y nos queda esta parte por ver Que no hemos visto nada de aquí Ok Vale, primero voy a la playa ¿Por qué no? Yo también encontré esto a la orilla Pero no sé qué hacer con ellos A lo mejor te lo quedes tú Sarta perlas Bueno, esto al final es solo para vender ¿Tú qué me dices? Oye, ¿podrías echarme una mano? Me ha parecido ver a un Pokémon muy raro por esta zona Creo que se trataba de una especie muy poco común ¿Serás tan amable de ir a buscarlo? De verdad, muchas gracias La última vez que lo vi Estaba en una islita en dirección hacia el mar Si surfeas por esta zona quizás lo encuentres Te estaré esperando aquí ¿Pokémon raro? ¿Te gusta el castillo de arranque construido? No lo dices, por favor No puedo En la playa de la ciudad Solemos reunirnos en muchos surferos Aprovechando las grandes olas que llegan aquí Cuando la noria funcionaba Era genial verla funcionar Mientras se surfeaba las olas Ahora que esta averiada Se ha hecho de menos sus momentos Vale, tenemos como aquí una zona Vale, voy a cruzar Me he equivocado Vale, quiero ver lo del Pokémon ese raro que hay Y aquí Un Shiny Toxapex Buen bicho, ¿eh? No puedo capturar porque tengo un Golduck Recordar Y Voy a ver una cosa primero Vale, puedo hacer un Corsola Con lo cual, si me sale voy a capturar Pero solo para la misión Vale O sea, no voy a capturar Pero si sale eso sí Y se me sale un Shiny también, evidentemente Parapá, parapá Wailor Wailor Smithers Vale, puedo ver la parte de aquí Igual tengo que tirar para arriba, ¿verdad? Y digo, esto es Pokémon de evento O sea, Pokémon de evento se me sale Shiny solo Pero, oh Dios, no me sale nada No me sale exactamente nada Escama Corazón, vale Escama Corazón sí que les voy a apuntar Porque ya os digo, hay un pavo que te Que te hace cosas Con la escama Corazón Entonces creo que es un objeto que es importante Apuntarlo y hacer un mini vídeo Enseñando dónde las he encontrado Como solo me sale Tentaculs Me voy a tirar de aquí O sea, voy a tirar de repelente Pero ya, ¿eh? Porque tengo que ver Eso sale Tentaculs Creo que pescando es con... Paso Empezamos a repelentar ya Ahí está Ahí está Y vamos, para arriba Buscar ese Pokémon raro Que me ha dicho que... No se ha... Coño, un Fraki Lo puedo capturar O sea, me lo puedo quedar Se ha tirado Vale, Fraki Creo que va Vale Puede que lo acabe capturando Es como el otro Como el de planta que capturamos Que... Hostia, pues tenía que un Reminjar Que capturamos Viéndole todo el rato Iba de lavarado Y lo acabamos encontrando en una cueva ¿Os acordáis? En la cueva Lo pillamos Lo que no se habla a dónde ha ido Pero creo que tiene más islito Mírale ¿Quieres cogerle? Sí Yo voy a usar al pescador Para que lo vea Vale Me lo puedo quedar ¿Has encontrado el Pokémon? Parece que se trataba de un Fraki No suele verse muchos de esos Por Amperia Tal vez se haya debido De perder el pueblo Estaba asustado ¿Qué te ha sido loquedas? Creo que te ha cogido cariño Vámonos Pues un Fraki Bastante, bastante Bueno, la verdad Un Greninja Al equipo Vale, ya veré el Vídeo anterior Bueno, el último Más bien Se va a llamar Wilher 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 Ahora ahí tienes Poké, Poké, Poké Vámonos Espero que sepas cuidar Bien de ese Fraki Sí La verdad es que sí Vale, visto esto Hablado con todo el mundo Miremos Por aquí Encima, si también hay un centro Pokémon Sino dos Por lo que podrás curar tus Pokémon Sin preocuparte por dar una buena caminata Vale Nevera, eh Nevera para Rotom Habrá que apuntar ¿Dónde están los objetos? Cuando sea mayor me gustaría ser como esos skaters que rondan la ciudad Mi hermano me ha enseñado algunos trucos Pero todavía no soy capaz ni de asustarme en el patín Mis amigos y yo estamos deseando que se celebre otro torneo de skate En el skatepark Siempre suelo quedar entre los tres primeros Y eso que hay muchísimo nivel por aquí Vale Tengo más sello de agua Me interesa más que el Rotom de Agua Bueno, este es Nevera Rotom de Hielo, ¿verdad? Sí El metro de la ciudad conecta Con cada una de las zonas a las que está se divide Puedes consultar los mapas que están en tal tal Vale Y ahora, consulto el mapa y estoy En la parte sur Vale, aquí hay casitas y tal Vale, vale, vale Voy a ver toda esta esquinada Que casas Por el skatepark se han realizado múltiples torneos Para skater Entre skaters para ver quién es el mejor de la ciudad Sin embargo, el último torneo ganó un guiri Que verá nada por aquí Y hoy es suminente para los chicos Vale Oye, ¿entendrás por qué soy de algo para comer? Llevo una semana alimentándome de los restos de la gente Y estoy empezando a casarme de esto El vagabundo está rebuscando la basura Mejor no molestarlo Vale ¿Casita? Aquí en Ciamesita no contamos con puerto Ya que la mayoría de importaciones que se hacen a módulos SA Se hacen por tierra Cada día llegan un montón de camiones Con materiales procedentes de otros lugares de Amperia Entre ellos llegan varios cargamentos de coltán Que se están en la mina de coltán Muy bien Un pauniar Y basura Vale Lo he dicho Quiero ver toda esta zona Bueno, quito el repelente Que creo que ya no hay mucho más Que ver Pues estas calles suelen pasar muchos camiones de mercancías Que van a módulos SA Así que ten cuidado de cruzar la calle Y creo que esto me conecta Con la parte oeste Con lo cual Más sitio para ver Cerca de aquí se encuentra la sede principal de módulos SA En la cual Isaac tiene su despacho Rara vez suele salir de aquí Pero de vez en cuando visita el laboratorio de Ciudad Cuesta En el cual están haciendo algunas investigaciones menores De las datos de Isaac en la entrada de la empresa Se construyeron para dar más importancia a la actividad que tiene la empresa de Amperia Siendo una de las empresas más importantes a nivel mundial No voy a ir todavía Por cierto, tengo el globo para que me vale No encontramos un globo Un globo hoy lo encontramos, ¿no? No No sé para qué da el globo ese que encontramos de la misión De la alcantarilla El muelle de la ciudad, además de muchas artesas callejeros Puedes encontrar Granoria Actualmente la han tenido que cerrar por problemas técnicos Pero espero que la habrán pronto de nuevo Solía Atraer a muchos turistas Ok Mira, para acabar No para acabar el vídeo, sino para acabar aquí ¿Has visto la isla que hay en medio del mar? Mi compañero y yo hemos intentado llegar surfando Pero las olas no han sido muy favorables hoy El otro día estuve fabricando con mi padre una nueva tabla de surf Ya que la anterior se me rompió No sé cómo ocurrió, pero creo que fue por la fuerza de las olas Hola, hola Vale, y eso ya lo hemos visto Vamos para arriba a ver qué hay aquí en el puerto Tú Granoria está cerrada por problemas técnicos Es posible que lleve más tiempo desesperado Así que no te aseguro que pueda estar pronto Estos están tocando Antes solía haber algunas tiendas de souvenirs para los turistas que venían por aquí Pero la cerraron por falta de productos Tienen tanto éxito que no tienen stock suficiente como para atender a todos los clientes Ese chico baila muy bien De manera que me gustaría ser como él La playa sale genial, ¿verdad? Vale, pues en principio está todo visto Menos modo de saque Tenemos que hacerlo hoy Pero Mira Tengo que encontrar todos los globos Es que me habéis dicho que lo haga Me habéis dicho que haga la misión de las alcantarillas Es que es muy interesante Así que posible Que lo hagamos Tenemos que buscar Otra alcantarilla con otro globo Que supongo que estará Supongo que estará en la parte norte, ¿no? Ahora El siguiente globo Para que te metas Quiero hacerlo Ya que encontré el segundo O sea, no daba un duro por encontrar el segundo O sea, de hecho no sabía ni qué había que hacer Así que supongo que este estará por aquí Porque hemos pillado uno ya de cada distrito Y este debería Ahí está Mime Vale Mr. Mime Se viene Lo que voy a hacer es cambiarle porque este es chico Voy con sello Así lo dormimos Y vamos a por Mr. Mime Pues Pokémon de evento Que podemos capturar un Mr. Mime Con globo además Nivel 45 Sí, coada Voy a hacerle Una espora Vale Y creo que un generador no lo va a matar Ni de coña Vale, aquí está poquito además Entonces voy a tirar Ultra bola Y capturamos un Mr. Mime Con globo Mr. Mime Con globo Psychoada Psychoada Siempre ha sido Psychoada Vale ¿Quién no tiene nombre? Vale Tony Rivas Dice que quiere un mote Juraría que tenía mote ya Pero Le ponemos Tony Rivas Y fuera Pues ya está Evento de Mr. Mime Vuelve con el niño para contar lo ocurrido Evento de Mr. Mime Hecho Ah, coño Mira, si está ahí la La calabaza Eso sí que no lo recuerdo la película Es que no he visto la segunda parte He visto la primera solo De It La nueva, claro Eh Where is the nene? The nene estaba aquí El niño estaba en una casa normal y corriente, ¿verdad? Por eso te voy a curar Y ya hemos visto Cómo pillar a Fro aquí Cómo pillar a Mr. Mime El evento de Mr. Mime Con lo cual Un par de Pokémon Buenos Que espero que sean buenos Eh, bueno El Conkeldur Este lo he enseñado el otro día Pero le he evolucionado Y a nivel 49 Tiene 167 ataques especial Más 122 defensa Y defensa y defensa y defensa 34 Y velocidad 121 Mirad por diferencia De un Pokémon De su mismo nivel O sea, ¿qué? Un espiritón que es muy bueno Qué barbaridad Vale, Mr. Mime Levitación Con levitación Y tiene muchísimo ataque especial Y buena defensa especial No está mal, ¿eh? No está mal El Mr. Mime Bien raro He dicho esto Curamos Vale Vamos A La casa del niño Enseñadlo El Mr. Mime Que ya lo tenemos Creo que era de las primeras casas Si no recuerdo mal Pude que sea esta Incluso Vale Como dices Había un Pokémon malvado En las encantanillas Vaya Entonces sí que era cierto Que había algo ahí abajo Yupi Ahora yo no tengo Porque tener miedo De salir a la calle Muchas gracias Toma, quédate con esto Es un regalo Que conseguí en la Feria Del Muelle de la Ciudad Globo Helio No me lo imaginaba Vale Globo Helio Misión Mr. Mime Mola mucho esta misión Vale Ya digo Buen Pokémon Si Koala No está mal Para el equipo Y nos vamos ya Hacia la derecha Para meternos En Módulo SA Y empezar Nuestra andadura Por allí Posiblemente hoy No la acabemos Ni de concha de tu madre Pero Entraremos Cuéntame Le doy la bienvenida A Módulo SA Espero que disfrutes Su visita Nudo follón Se ha montado aquí En un momento Después de la charla Que ha hecho a Isaac Sobre eso lo invento Mucha gente Quiere resolver sus dudas Sobre ello Muchas otras Sin embargo Han venido a que les den Los detalles Sobre el proyecto De vida Que no han podido Asistir a la charla Ni verlo por la tele Me pregunto ¿Qué habrá detrás De ese asesor de ahí dentro? Me imagino que llevará Al almacén del edificio Esta empresa recibe Un montón de paquetes Cada día Con cosas de la empresa Y demás Vale Aquí no me hacen ni caso La empresa está abarrotada De gente desde Caixa Que ha hecho pública La gran noticia Espero que a la gente La pase en este gran proyecto Tanto como a mí Aquí la empresa De Módulo SA Se suele llevar Las gestiones importantes Sin embargo Todos los electrodomésticos Y demás aparatos Se fabrican en los laboratorios Como por ejemplo El laboratorio que ya decía Cuesta He intentado buscar trabajo Aquí en Módulo SA Pero al parecer No admite a nuevo personal ¿Por qué será? Oye Tu cara me suena de algo ¿Me equivoco? Seguramente me estoy confundiendo Con otra persona Lo siento mucho Está equivocado Vale La ranura para meter esto Tiene que estar aquí Vale ¿Uso ya de magnética Y se abren las dos? Esta no se abre Con lo cual es secreta Ah vale Está arriba Debe ser que a la vuelta Vale Bajamos al sótano Lo dicho Aquí empieza Lo chugo Es un self SA Supongo como Módulo SA En la que habrá Un porrón de enemigos De miembro del team Módulo Aquí en la empresa Nos ocupamos de todo El trabajo teórico Trazamos los planes Organizamos a nuestros agentes Incluso gestionamos La cara visible De Módulo SA Que la gente conoce Todos los experimentos En los que está trabajando El team Módulo No se llevan a cabo aquí Sino en nuestra guarida secreta ¿Y dónde está? Si crees que te voy a decir Andas lista Esta pareja de imbéciles Que Isaac reclutó Para la organización No hace más que el trabajo sucio Consiguieron robar Todo el coltán De las minas Pero estuvieron a punto De ser detenidos Por la policía Si eso hubiese llegado a ocurrir La organización Habría estado en peligro De hace tiempo Tan pronto como el jefe Ya acabado contigo Nos habremos quitado Un problema de encima Aún no entendemos Cómo es posible Que alguien haya descubierto Nuestra tapadera Pero lo averiguaremos Y hablan conmigo así Tranquilamente ¿Tienes idea Cómo tratamos aquí Los fisgores? Bienvenida aquí Te voy a reventar Fluffa No lo va a aguantar Uh, no lo aguanta Mi tachete es guay Visar, cuidado Porque es siniestro Siniestro A cero Siniestro A cero Muy consello Vale, perfecto Voy a tirar Una espora Y voy a hacer el surf O rafagapombas Directamente Me curo Me va a quitar bastante Vale Ahí está Fuera avisar Y ya está Vale, ahora lo que quería hacer Bien Me da igual que me hayas ganado Cuando Isaac se entere De tu introvisión Y estarás acabada Vale, aquí no hay No hay para llave Aquí basura Sigamos Hacia la izquierda Otra pelea Eh, ¿cómo has conseguido Colarte en estas oficinas? Vas a lamentar haberte venido Va, y este Es que me viene bien Hitachi para Para todos Fíjate Para los eléctricos voladores Me viene bien Por el pasado Y me viene bien Para el tierra Me viene bien Para los Lucha del Comandante Que creo que tiene Pokémon de lucha Si más no recuerdo Así Hitachi Bien Me habrás ganado Pero no creas que vas a salirte Con la tuya Tenemos tu edificio Bajo vigilancia No conseguirás avanzar Mucho más Vale, herrón Magnética Para la puerta A la derecha Vale, supongo que saldremos Por la Otro lado En algún momento ¿Por aquí? Por aquí A lo mejor ¿Ves? Y esta es La parte en la que podemos salir Esto es algo o no Para curar Parece el foro coches Supongo que salen Módulo de Team Módulo Puedo seguir tranquilamente Yo creo todavía Uy Oye, no se digas a nadie Pero te daré un chivatazo Sobre cómo desactivar las cámaras A cambio de 4.000 poké dólares Muy bien, escucha con atención En cada piso de edificio Hay varias cámaras de seguridad Si te ven Alertarán a los guardias Y esto cerrará las puertas magnéticas Si te pones debajo de ellas No podrán verte Ya que es su ángulo muerto Y otra cosa Si encuentras la sala de cámaras Puedes intentar desactivarlas Hay ciertos raros problemas En un futuro ¿Quién te deja salir Detrás de aquí? ¿Por acá? ¿Qué pasó, mamá güey? Vale, golem Golem además del bueno El bueno de que te reviento Con un tierra arriba Del que es roca eléctrico Esto sale el 50 Cuenta Luminicola ¿Cómo? Se concentra En una ráfaga de luz Que sube muchísimo Un ataque especial Pues es que Danza Leteo Sube ataque especial De feo especial y velocidad Me interesa más Danza Leteo Que Luminicola Que suba muchísimo A ver, cuando hablo De muchísimo ¿Qué es? Tres Más tres Porque a lo mejor Luminicola Y el resto Me sobra ¿Quién preferimos? Danza Leteo o Luminicola Voy a poner Luminicola De momento Luminicola si es muchísimo Si son tres Ya me lo diréis Por los comentarios Si son tres subidas Me lo quedo Si son dos Prefiero Danza Leteo Tenemos cámaras de vigilancia Y puertas magnéticas Por todo el edificio Vale, ¿Cómo va el tema De las cámaras? Esa es la cámara Eso es que se va Eso es que se gira Estos son camas Para curar Vale Entonces aquí me curan Y ahí están las cámaras Cinta aguante Esta es la La que me jodió Al principio Del bloque Cinta aguante Vale, hay que ver Como Bueno, supongo que será Por aquí no me ven Me pongo debajo Vale Ese es el rango Que tiene de cámara Va bien Busca la mejor Para abrir las puertas magnéticas Yo busco el traidor Que te ha dado Una de nuestras llaves magnéticas Es que me lo reviento Tío ¡Uh! Cuidado, Shobat Cuidado, Shobat Ostras Ostras Lo que aguanta El niño Ostras Lo que aguanta Necesitamos un Sobat, yo creo que voy a poner a Sobat por Nacho, para tener más Pokémon, creo que tengo un Sobat por ahí, para meter más Pokémon regionales, porque menudo ha dicho el Sobat, es posible que me lo quede, es muy probable que lo cambie, en un futuro, porque me gustaría tener más, más bien, el equipo regional siempre, me gusta tener más Pokémon regionales, Más que, este es la tierra, sigo, creo que pille, no sé que pille por ahí, habrá que mirar, para ir cambiando Pokés y tal, ir probando, que me gusta siempre probar los Pokés nuevos, venga, pelea, has venido buscando respuestas sobre algo, pues entonces decirte que aquí solo encontrarás problemas, ¿Se ha pillado? Se ha pillado, se ha, arriba, como no aguanta el tío, a ver si no va mal el ataque, se ha, no aguantan bien, fin cursi, este sí lo aguanta, va por tanto, no aguanta tanto, Como yo lo creía, vale, deberíamos de cambiar, recuerda que el Team Module tiene muchos efectivos a las inmediaciones de la empresa, acabarán echándote de aquí de una manera o de otra, Basura, cada vez que la venos para que el gran proyecto en el que he llevado trabajando, el Team Module tanto tiempo salga a flote, lo bueno es que nadie va a sospechar de que te trata de algo malo, Somos una de las mejores empresas del mundo Pokémon, la gente nos adora, cada vez que quiero salir de la planta principal a la calle, tengo que ponerme el estúpido disfraz de empresa, Es por eso por lo que casi nunca abandono las oficinas, prefiero perderme mi tiempo libre, antes que estar disfrazándome todo el tiempo, Vale, voy a curar, que no quiero que esté esta vez tan pocho, vaya, vamos 24 minutos, voy a ver que pasa aquí, Me han visto Eso es lo que pasa Cuando me ven, me echan y se cierran las puertas Con lo cual Voy a Abrir de nuevo esta Para que no se líe Vale, pongo la velocidad rápida aquí Digo pedazo de cámara Mierda Pensaba que no me vería en ese detalle Y se ha visto, vale, pues mira Que pillen Voy a dejar aquí el episodio, llevamos 25 minutos Y mañana Nos hacemos Todo esto, terminamos la parte del modulo Y ya esta, vale Venga, hasta que el video de hoy Pues hasta que el video de hoy Muy buen episodiooo Hemos conseguido un froggy El evento de Mr. Mime Y nos hemos adentrado en modulo SEA Así que fue un par de poco más que decir, gracias por ver el video, espero que os haya gustado Si ya sabes que les agradece mucho Comenta más que os ha parecido Compartid este video con vuestros amigos Nos olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Para que suba un nuevo video Y nos vemos en el próximo video de Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Chau! 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 Chau! Chau!